Imaginen una corona, no cualquier corona, sino una corona de gloria deslumbrante. Esta es la corona que se le concedió a María, la madre de Jesús. Su coronación en el cielo es un testimonio del amor y el favor de Dios. Es una celebración de su humildad, su pureza y su fe inquebrantable. El camino de María para convertirse en reina del cielo es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que Dios exalta a los humildes y eleva a aquellos que le son devotos. Su coronación es un faro de esperanza que nos muestra la recompensa que les espera a quienes siguen el plan de Dios. Este momento de coronación no se trata solo de María, se trata del amor de Dios por todos nosotros. Es una promesa de que Dios nunca nos abandonará y que desea compartir su gloria con todos. La historia de María es nuestra historia. Todos estamos llamados a ser parte del reino de Dios. La vida de María estuvo marcada por la humildad. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, anunciándole que daría a luz al Hijo de Dios, ella no se jactó. Ella no cuestionó. Ella simplemente dijo, Soy la sierva del Señor. Esta humilde aceptación de la voluntad de Dios está en el corazón de la historia de María. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza reside en rendirse a Dios. La humildad no es debilidad, es el fundamento sobre el cual Dios construye sus obras más grandes. El ejemplo de María nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Estamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios deseos y seguir el plan de Dios. Nos acercamos a la vida con un corazón de siervo, buscando hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. La humildad nos abre a la gracia de Dios. Le permite obrar a través de nosotros de maneras extraordinarias. Como María, estamos llamados a abrazar la humildad y permitir que Dios haga cosas asombrosas en nuestras vidas. La pureza de María no se trataba solo de pureza física, era una pureza de corazón. Su corazón rebosaba de amor por Dios, y este amor irradiaba hacia afuera, tocando a todos los que encontraba. Esta pureza de corazón era un reflejo del propio amor de Dios morando en ella. Cuando cultivamos la pureza de corazón, nos volvemos más como Cristo. Vemos el mundo con ojos de compasión y amor. Dejamos ir la amargura, el resentimiento y la envidia. Nuestros corazones se convierten en vasijas abiertas, listas para recibir la gracia de Dios y compartirla con el mundo. La pureza de corazón es un viaje, no un destino. Requiere un esfuerzo y una vigilancia constantes. Pero las recompensas son inconmensurables. A medida que purificamos nuestros corazones, nos acercamos más a Dios, experimentamos su paz, su alegría y su amor incondicional. La anunciación fue un momento crucial en la vida de María. Fue el momento en que le dijo sí al plan de Dios, aunque eso significara enfrentar un futuro desconocido. Su sí no fue sin miedo ni duda, pero fue un sí de todos modos. La aceptación de María de la voluntad de Dios nos enseña la importancia de la rendición. Nos recuerda que los planes de Dios son siempre para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos completamente. La rendición no es resignación pasiva, es una elección activa, confiar en la bondad y el amor de Dios. Cuando nos rendimos a Dios, nos abrimos a sus bendiciones, dejamos ir nuestra necesidad de controlar y le permitimos que nos guíe por el camino que ha preparado para nosotros. Al igual que María, podemos enfrentar desafíos e incertidumbres, pero podemos enfrentarlos con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Sección 5. María al pie de la cruz. Fortaleza en el dolor. La vida de María no estuvo exenta de dolor. Ella estuvo al pie de la cruz, presenciando el sufrimiento inimaginable de su hijo. Sin embargo, incluso en su dolor, su fe nunca flaqueó. Ella se mantuvo fuerte, ofreciendo consuelo y apoyo a Jesús en sus últimos momentos. La fuerza de María frente al sufrimiento es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras, Dios está con nosotros. Él comparte nuestro dolor, carga nuestras cargas y nos ofrece esperanza cuando más la necesitamos. Cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, podemos mirar a María como un modelo de fortaleza y resiliencia. Su fe inquebrantable nos enseña que incluso en medio del sufrimiento, el amor de Dios está presente. Nunca estamos solos. Sección 6. La asunción cuerpo y alma glorificados. Después de su vida terrenal, María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Este glorioso evento, celebrado por los cristianos durante siglos, es un testimonio del poder y el amor de Dios. Nos muestra que Dios desea compartir su gloria con nosotros, tanto en cuerpo como en espíritu. La asunción nos da esperanza para nuestra propia resurrección. Nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición a una vida nueva y gloriosa con Dios. Nuestros cuerpos, templos del Espíritu Santo, un día serán resucitados y glorificados, al igual que el de María. Esta creencia en la resurrección del cuerpo es una piedra angular de nuestra fe. Nos da esperanza en tiempos de tristeza y nos recuerda que nuestro destino final no está en este mundo, sino en el venidero, donde estaremos unidos con Dios por toda la eternidad. Sección 7. Coronada por la Trinidad. Un reconocimiento divino. La coronación de María no fue un mero acto simbólico. Fue un reconocimiento divino de su papel único en la historia de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en perfecto amor, le otorgaron la corona de gloria. Esto significa su posición exaltada en el cielo y su relación especial con Dios. La coronación de María por parte de la Trinidad es un testimonio de la importancia de su sí en la Anunciación. Al aceptar el plan de Dios, ella jugó un papel indispensable para traer la salvación al mundo. Su coronación es una celebración de su fidelidad y su inquebrantable devoción a Dios. Este evento nos recuerda que Dios ve y reconoce nuestra fidelidad. Él recompensa a quienes le sirven con humildad y amor. Como María, estamos llamados a ser discípulos fieles, compartiendo el amor de Dios con el mundo y confiando en sus promesas. Sección 8. Reina del Cielo y de la Tierra. El reinado de intercesión de María. Como reina del cielo y de la tierra, María intercede por nosotros ante el trono de Dios. Ella es nuestra abogada, nuestra consoladora y nuestra guía. Su reinado es de amor y misericordia y desea guiar a todas las personas hacia su Hijo, Jesús. El papel de María como intercesora surge naturalmente de su papel como madre. Así como ella cuidó a Jesús durante su vida terrenal, continúa cuidando a sus seguidores hoy. Ella escucha nuestras oraciones, comprende nuestras necesidades y se las presenta a Dios con amor maternal. Podemos acercarnos a María con confianza, sabiendo que ella escucha nuestros gritos de ayuda. Ella es una poderosa intercesora y a través de sus oraciones recibimos la gracia y la misericordia de Dios. La vida de María es un plan para el discipulado cristiano. Su humildad, pureza, obediencia y fe inquebrantable sirven como ejemplo para todos nosotros. Al seguir su ejemplo, podemos acercarnos más a Dios y experimentar la plenitud de su amor. Podemos emular a María cultivando la humildad en nuestras propias vidas, anteponiendo la voluntad de Dios a la nuestra. Podemos luchar por la pureza de corazón, permitiendo que el amor de Dios nos transforme desde adentro. Y podemos abrazar la obediencia, confiando en que los planes de Dios son siempre para nuestro bien. La vida de María es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Al seguir su ejemplo, podemos experimentar esta misma gracia en nuestras propias vidas y convertirnos en las personas que Dios creó para que seamos. Sección 10. La coronación de María. Nuestra inspiración y esperanza. La coronación de María es una fuente de inspiración y esperanza para todos los cristianos. Nos recuerda que Dios exalta a los humildes y recompensa a los fieles. Nos da un vistazo de la gloria que les espera a quienes aman y sirven a Dios. Al contemplar la coronación de María, llenémonos de esperanza. Sin importar los desafíos que enfrentemos en esta vida, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Él nunca nos abandonará y desea compartir su gloria con nosotros por toda la eternidad. La historia de María es un recordatorio de que con Dios todo es posible. Sigamos su ejemplo de fe, esperanza y amor y confiemos en que un día nosotros también compartiremos el banquete eterno del reino de Dios.